Soy de mar y espuma, soy de ese lamento Yo soy basurita, soy basurita Que ahora está el viento, cuando vine al mundo Yo nací llorando, y ay Dios desde entonces Sigo llorando, sigo llorando Soy como el agua que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente, encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor Yo nunca he tenido, quien de mí se apiade Soy una plomita, soy basurita Que lleve el aire Ay, cuánta amargura Siento al acordarme Cuando yo era niña, cuando está el agua Pa' amantizarme Soy como el agua que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente, encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor Buscando oriente, encontré el dolor Gracias.